Vamos con una anécdota inédita de Alexis Ayala, esta anécdota es inédita, resulta que cuando iba a hacer la telenovela llena de amor, este refrito de mi gorda bella de Venezuela, pues la iba a hacer Angelinesma y llama a Alexis Ayala, y entonces le dice Alexis pues que tengo un personaje padrísimo para ti, mira ahí te voy a decir como se llamaba, tengo un personaje padrísimo para ti, como la ves, este, como ves que participa, se llamaba Lorenzo. Lorenzo Porta, ok, y le dijo pues si voy, si voy en la novela pero bajo una condición, y cuál crees que fue la condición, o metes a mi mujer que era Fernanda López con la que se acaba de separar, o no voy, y entonces hicieron que crecieran este personaje, o sea que no fue un personaje chiquito, sino que fue un personaje que crece, que se llama Begoña Riquelme, y realmente dicen que Alexis si puso como condición, lo cual yo la verdad, ese tipo de condiciones no me gustan, porque siento que a la larga le perjudicas a la otra persona, por ejemplo, ¿con qué estigma camina por la vida André Escalona? Pues que su mamá la metió a todos los programas, cosa que no es cierto, porque no en todos los trabajos la metió, o sea hubo oportunidades como la de suelta a la sopa, que Magda no trabajaba en telemundo, es decir, se les crea una mala fama que es contraproducente, yo también insisto en que Emilio Osorio debe de dejar de trabajar con su papá, porque está a dos segundos de que ya la gente también lo encasille como a Andy, entonces a la larga eso perjudica, porque fíjate que Fernanda López, que fue pareja por muchos años de Alexis, que se confirmó el 14 de febrero su rompimiento, y se casaron en 2014, pues nunca despuntó su carrera, hizo la sombra del pasado, la mujer del barandal, dijo del, digo del vendaval, 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 llena de amor, vecinos, el pantera, pero nada sobresaliente, y yo creo que también depende mucho de eso, del forzar las cosas, el que alguien te recomiende, una cosa que te digan, mira, ponle atención, igual te sirve para una novela, a que verdaderamente digas, si ella no le creces el personaje, yo no voy, conmigo no cuentas. O sea, condicionó su entrada, y no será que también, y por eso ya terminaron, no, porque a lo mejor no la pudo meter a si nos dejan, y ella le dijo, pues bye, en esta ocasión. Saludemos pues, Magnolia Miller dice, veo los políticos en la actualidad, y con la pena peruanía, ¿a cuál irle? Pues en la actualidad, y en el pasado, la verdad es que también uno revisa, claro que, yo, lo que insistimos, y a lo que apelamos en este canal, y en esta plataforma, es que los políticos, deben de tener una preparación de muchos temas, porque hay temas tan importantes, tan trascendentes, y tan definitivos, para que una sociedad esté bien, que no pueden estar ahí solamente algunos artistuchos, no, porque ni siquiera son grandes en su profesión, si lo fueran, no estarían buscando el hueso, no estarían buscando el hueso. Mira, dice Emma, aquí en Mexicali nadie la aprecia, es más, ni parece nativa de aquí, hablando de Lupita Jones, ¿no? Ajá. Excelente, la sombra del pasado, dice Juan Díaz, yo me acuerdo del Quisquirisqui, dice Luis Antonio, ¿cómo no? Aquí, ok, yo me acuerdo, ni a cuál irle, ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? Dicen que si murió solera en la mañana, ¿cómo es que estabas de antro? Pues le llegó la noticia hasta la noche. Ah, pues sí, antes no había redes sociales. Oiga, estamos hablando de 1995. No había redes sociales, aparte, pues yo estaba en la escuela, no sé dónde estaba, casos que me interesa, ahora, se pueden. Las noticias llegaron tarde, las noticias llegaban tarde. Por lo menos, para mí, seguramente todo el mundo estaba enterado, pero pues a mí no. Y supongo que luego pasaba también que agarrabas el periódico y ahí te enterabas de cosas que... O hasta el siguiente día. Claro, mira, dicen aquí, Emilio Osorio ya dijo que se retira de las novelas para dedicarse a la música, dice Jesús Adrián. Pues qué bueno, qué bueno, y que cuando vuelva a las novelas no sea con su papá, porque siento que le está perjudicando trabajar con el papi, ¿no? Ok, que se va a tres años, ¿no? Sí, ahora...